Muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a este nuevo video random Esta vez es una nueva ida al Shane con mi hermano Ahí esta mi hermano, mano, pone la mano, mano, ahí esta mi mano Esta la mano de mano, 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 mano de mano Venimos a ver un muñeco, un títer, yo cacho que si un día Vamos a venir a ver Capitán Negro, no mentira, Black Panther Vamos a venir a ver Black Panther porque Capitán Booster y todas las cosas Venimos a verla, se estrenó hoy, acá en Chile, en México ya se estrenó la semana pasada Más o menos Bueno, vamos a ver de que se trata la cosa Pinche día de la ceniza caro Vamos a cacher el mote No, es rico todo eso Ahora vamos a ver si es que quieran entrar y todas las cuestiones al cine y todas las cosas Creo que si, yo creo que si, porque estrenó Es día 15 de febrero No sé, esta es como la penúltima semana de vacaciones que nos queda Más o menos Y después a la vida real Oh, la película de Don Raider No sé, no espero nada de ella No sé, eh Como siempre, no puedes esperar nada No, no, no espero nada de ella Me imagino una Indiana Jones La, la Laura Croft La, la Laura Croft La, la Laura Croft Eh, esperemos que sea como la primera No, pues No, pues Estaba hablando de, de La gimnasia De la, de los juegos Las nuevas Ah, la que llora O la que gime Es que gima cada rato Por eso Ah, ya sé El primero o segundo lugar No sé No sé, pero espero que sea buena Porque se supone que es una precuela De la... Sí, va a ser básicamente el juego Del juego Se supone, pero No sé, hay que ver qué pasa Y bueno Eh, como se pueden dar cuenta Hay, hay gente No, en serio Hay mucha gente Eso es lo que pasa cuando uno no compra el transporte Por entender Y no tiene dinero Porque no está en internet Y, no sé Ahí está la última de... Miss Runner Se supone que esa es la que termina la... La saga Sí, ella salió después No, esa es la... La tercera, pues La segunda había salido Y ella ya la había visto Ay, maldita sol Eh, fue... Viola Tengo que verla del principio Que la vi de la mitad Siguen con la hueá del laberinto No, si ya salieron No, es que acuerdas de que... No, que no ¿Viste la segunda? No Ya la segunda Siguen con la cuestión del bicho Del laberinto Porque ahora el laberinto es la tierra Se mira, se mira la ciudad Se tiene el laberinto ahí Se gusta No, es un deseo Pero bueno Yo cacho que... Vamos a volver a... A conversar un poquito de las cosas Cuando haya pasado la gente un poco Y todas las cositas Así que... ¿Nos estamos viendo en un ratico más? Sí Pinche sol Así que nos vemos Bye Muy buena... Bueno, ya salimos ya de la peli La acabamos de terminar de ver Muy buena Muy buena Se la recomiendo Se la recomiendo a todos Está muy entrete Sí Y no es necesario nada de... ¿Cómo se llama? ¿Coder que hago antes o después? No, nada Esto es total del lento Nada No, está muy buena la película Se la recomiendo Eh... La historia Es muy fácil de entender No tiene problemas Te la explican tranquilo Si... Te la explican tranquilo La película Te... Tiene un inicio y un final Los personajes son muy buenos Están geniales A mí me encantaron Eh... Hay un personaje que me gustó harto Pero... Que... El pobrecito le pasó algo Que yo quedé como... Oh... Pero por lo menos Fue ese... Oh... Una llave para... Seguir con la trama Para hacer un... Oh... Esos cambios... Oh... Y... Oh... Son muy... Oh... Pero bueno... Eh... Al final... La peli... Superó la expectativa que le tenía yo Yo le tenía la expectativa baja Estilo... Maja... Así literalmente Dije... Una película típica... Marvel común Va a rellenar un espacio mal nomás Claro... Así como... Rellenemos los juegos incrementales Para poder poner... Avengers Infinity Wars Y dije... Y no... Eso es lo que dije yo Va a hacer una película para explicar un poco el personaje Y rellenemos espacio Y no... No fue así ¿De dónde fue el desgracia? Si No aparece el Capitán América No hay nada de ellos No hay nadie No hay nadie Es lo que me gustó Que no aparece nadie Nadie es de los... De los... ¿Cómo se llaman estos? De los personajes típicos Que teníamos pensado Sí Pero no aparece nadie Eso no es bueno Obviamente el de los post créditos Pero... Eh... ¿Cómo se llama? Estaba muy bueno el guion Nada que decir del guion Está bien hecho Eh... La trama Que tiene un punto y un final bien logrado Un tarro con... Sin spoiler Sí No como lo que pasó con el vaso Y ahora... Nos toca ir a almorzar Sí Y esta vez vamos a engañar a nuestro querido Burger King Porque vamos a ir a... WENDY Vamos a probar a WENDY Póngale... Antes de ir... Así que vamos acá como hablando de la peli Sí La peli... Nota... No nos gusta... Pero hay que ponerle... No... No hay que ponerle nada Es buena... Muy buena... Se van a entretener... Le va a gustar... Van a caer con cara de... Oh... En unas partes y otras van a caer con... Eh... Es como súper raro... Las emociones son muy buenas... Todo positivo... Muy buena la peli... Se siente además... Lo que me gusta es que se siente... Bien... Se siente larga... Así... Lo suficiente... Se siente... Se siente relajada... Como... Podís conseguirla... No te está... Atacando... No te está... Machacando... No pasó lo mismo que con... Capitán América Civil War... Que te sobreexplotaba con información la película... Y era muy bombástica... Y era con mucha bomba... Mucha aquí y aquí y acá... Esta no... Es súper tranquila... Es como... Acá como se llama... Se puede decir que es como una especie de... Spiderman Homecoming... Una cuestión así... Con lo que he visto... Así... Porque no he visto la película... La verdad... Dicen que es muy parecido a eso... O... Como que hemos visto nosotros... Como Thor Ragnarok... En cierto aspecto... No... No... Thor Ragnarok... Te bombastean cosas... Hermano... Thor Ragnarok está al nivel de... Guardián de la Galaxia... Si... Eso no tiene ninguna... No... No tiene ninguna conexión... Así como... Es que esto es así... Esto es... Capitán América... Pero bien hecho... La primera... Si... La primera Capitán América... Pero bien hecha... Pero bueno... Hay que ver qué nos pasa ahora... Con... Infinity Wars... Que se viene... A fin de mes... Bueno... Año... A fin de año... A fin de mes... No... Pues creo que en dos meses más... Se viene... Deadpool... Coco... Y... Eso también tenemos que ir a verla... Y... Entre otras películas más... Pongámosle... También está en promoción... Hoy día está Coco... Pero el equipo... No... Podríamos ir a verla... Pero no... Coco la vamos a ver... 100% real... Si... Oh... La servilleta... No... La servilleta... No... Pero bueno... Eso más que nada... Es muy buena la peli... Se la recomiendo a todos... Vayan a verla... Disfrutenla... Gocenla... Aménla... Y vamos a comer... Una... Wendy... Para probarla... Para ver... Que tan maravilloso es... Como la pintan en Estados Unidos... Y... Si... Es una verdadera... Y... Eso chicos... Nos estamos viendo en la próxima... Así que... Chao... ви... Rosalía... Todo... Siempre... Ol meme... Tu... Voic...